Bésame, bésame mucho Como si fuga en esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo a perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verme junto a ti, piensa que tarde es mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la voy a limpiar Bésame, bésame mucho Que tenga miedo a perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verme junto a ti, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Que tenga miedo a perderte, perderte otra vez Que tengo 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 miedo a perderte, perderte otra vez De pierder a滞adura de la linea Así que, si fuera esta noche la primera vez Que tenga mãos en el teléfono